Es que me di top, top, yes, yes. Es más, Rebo. Te mando por una traga, güey. ¿A ti qué te cuesta eso? Uy, God. ¿Tengo que culeármela en directo o en la intimidad? Ah, no, güey. Es una bromita. ¿Cómo? No se puede con eso, el Rebo. Eso no se juega, Eddy. Con eso no se juega. Rebo con la pinza para dejarla triste. Sí, güey. Literalmente yo. Mi primera chamba. ¿Y dónde te lo ves?